Bueno, teóricamente son suyas, son un canal de comunicación que existe en internet entre él y la ciudadanía. Claro, sabemos que en su mandato difícilmente él tuvo control en sus publicaciones y más bien era un trabajo que se delegaba a un equipo en específico. Pero al igual que las cuentas de los expresidentes Calderón o Fox, al terminar su mandato ya serán su cancha. Aquí en México no existe una cuenta genérica del presidente como en Estados Unidos, que existe la de Potus, que corresponde a la persona que ocupa la presidencia. Evidentemente tuvieron más impresiones o vistas realizadas por usuarios únicos que los otros dos expresidentes. Por una sencilla razón, Enrique Peña Nieto le tocó el histórico cruce de navegación entre equipos de escritorio y dispositivos móviles, además del aumento absoluto de usuarios conectados a redes sociales en México. El impacto real va a ser un tema complicadón, pues su audiencia no necesariamente está en México y además solamente tuvo esfuerzos muy aislados para tener una estrategia llamativa en redes sociales. Si lo ponemos en comparación con la estrategia que sigue en Twitter el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, pues quedará claro que pocas veces nuestro presidente decidió fijar agenda a punta de tuitazos. En ese sentido creo que fue un acierto no hacerlo de ese modo porque, pues a diferencia de Estados Unidos, la cantidad de mexicanos conectados a redes sociales es infinitamente menor y eso pondría a la población en desventaja. Lo que sí te puedo decir es que el manejo de comunicación que tuvo Peña Nieto en redes seguramente nunca más se repetirá en la historia de la política mexicana. Este manejo frío, lejano, como de boletín de prensa, no es el tipo de contenido que se consume en redes sociales. Vaya, ha quedado claro lo que todo el mundo quiere consumir de un líder en redes sociales y es distinto a lo que hace un medio tradicional como la radio o la televisión. Así que va a quedar como un aprendizaje a futuro para la clase política que tiene que alejarse totalmente de la forma de comunicar de ese estilo porque se crea un vacío donde, pues, los apoyos se alejan por el simple hecho de no tener una comunicación natural o espontánea. Andrés Manuel López Obrador parece que le está pasando lo mismo, ¿eh? Y es entendible por la carga de trabajo que se acumula, pero su éxito de comunicación con los usuarios fue que generaba contenido simple, sencillo y con un mensaje que se entendía a distintos niveles. Pobreza, delincuencia o economía familiar. En estas últimas semanas, sus publicaciones ya se han ido convirtiendo en una bitácora de reuniones. Lo sorpresivo sería que retomara el camino de la generación de videos en los que se escuchara de viva voz la exposición de los puntos de coyuntura. Si pasa la conferencia del nuevo aeropuerto, por ejemplo, tener una opinión extra o ampliarla en sus redes sociales. Además, veremos cómo le hacen juego a otros políticos de importante rango o secretarios de Estado, ¿eh? Lo cual también será una etapa importante, pues ha quedado claro que él sí entiende el juego de las redes y los usuarios. Pero, ¿qué va a pasar con miembros de su gabineta como Manuel Bartlett, Octavio Rivero, uno que tiene a cargo la CFE, otro Pemex? La comunicación que deben tener estas personalidades en redes no puede estar basada en retuits o comunicación genérica. Debe ser precisa, contenido útil y que logre que los mexicanos que estén en Facebook o Twitter la encuentren tan relevante que logre incidir en la vida real. El reto es gigante. El reto es gigante.